No, tío, no puedo darse Venga Vaya one shot le he soplado Vaya one shot le he soplado La venga ¡Sú buenísimo! Es que soy buenísimo ¡Soy Dios, loco! Soy la visión de su vida Eso es lo que estaba diciendo yo en el directo Que no son muy tops, por así decirlo Veigar es counter, supongo, ¿no? A ver, Veigar juega un montón a Zir Porque si le mete Si le mete un stun a Zir No puede moverse O sea O flashea o muere Entonces un poco F de fac F de fac Vamos a ver ahora como se va Va con cometa y con inspiración Va con las runas que ha mirado en el pro builds De los pros Llevará poti Poti Porque lleva Lleva las tres poti Así que tiene la de curarse Ah, sin problema Vamos a jugar a farmear que va a ver que gracia Me va a pegar, ¿no? Me imagino A este escuchalo Reventamos y le stuneo, ¿eh? Tiene que gastar flas por narices Yo tengo el stun Me da pena al Garen Arriba Ya Seguro que no va a ser el Garen como el del otro día Uff, tal vez Seguro que no va a ser igual A ver, la Cibra está jugando bien Está jugando a eso A meterme el combito Caray, que me hace que... Ya está Bueno Poco a poco No... No comprendo eso Dice, first time Más de carry No sé qué Y no dos yeas ¿Sabes? En plan de... Voy a trolear a posta Madre mía, mi vida, loco Buah Voy Por la espalda, ¿eh? Por aquí Estoy Ahora Entra, entra, entra Hijo puta Bueno, hasta flas Te lo he dicho Te lo he dicho Toma Cosechita para mí también Hostia Está la Lilia ahí o qué Dale, dale Vente, vente, vente Piru, vente Uh Qué viaje me ha dado Me he comido La W es entera Va a hacerse tú Eso No, no No, es tontería Que sonado Buah Y si me hago La escarcha eterna, loco Hostia Me la voy a hacer Lo que congela Va a meter stun Stun Y cuando esté dentro del stun Lo estuneo ¿Sabes? Hostia La vin Qué pila CC Lo puedo matar En un segundo Ahí ¿Tú crees que flas Se trae harde Igual que en solo Q? Yo creo que flas Es peor O sea Se trae harde A más Por el simple hecho De que De que la gente ahí Va en primade ¿Sabes? O sea Y la gente va a ganar 100% Ahora te leo yo Que bro Que he visto Que me han mandado Un WhatsApp Hasta aquí Bueno Farming Oh ¿Este por aquí? Sí Eh Contamos dragón o algo Con el crabby Lo que sea Dale, dale, dale O esperamos a Zir Que va a venir Vente, vente, vente Yo voy a venir por aquí Lo estuneo Lo estuneo Lo estuneo Voy Tira, tira, tira Es que es lo malo de Zir ¿Lo ves? Es que Lo metes en el stun Y ya está Es que si flashea Es que si flashea No me ha hecho ni sepa adentro No me ha hecho ni sepa adentro Si me lo ha leído Pero Pero ha flasheado Y que se queda vendido ¿Me entiendes? Es lo malo de Zir Contra Vega Es que Te quedas mega vendido Por eso yo Odio Vega Contra Zir Porque es que Te mete un stun Y te quedas Vale, ¿qué hago? Tengo un dash Que no puedo usar Porque me lo como Me como el muro Pero luego La R de Zir La salta todo el copón Eso es lo que me toca A los cojones Pero bueno Ha tirado de pedaz Zir Buenas, mordes Sí, sí, ahora te miro Joker Buenas, Juan ¿Qué pasa, tocayo? Venga, vamos con esto Vamos con esto Vamos con esto Y no tengo palpinkis Pero no da igual Tengo tepe yo también No, tepe aquí No quiero perder minion No quiero perder minion Y fallo Buah, está la Zir ahí La all-in Mala, ¿no? Dale Voy Dale, dale, dale Eso es Me sirve No, no, vete Vete, vete No, no, fuera Va, va, va No te vas, no te vas Coño, que me ha dado la Lilia Si viene la bot Podemos hacer algo Están ahí tonteando Todo el rato No, no, no No te has enterado Cuidado, que está el pink ahí A Zir no lo veo Ah, está que ya Voy a subir al Rigo, tío Uy Uy Le he llegado a ese stun Y come pólvora Que roto está el objeto de escarcha Sí, la verdad es que sí Lo van a nerfear en el parche este que metían nuevo Le van a poner Más segundos de activa De CDR Oh, por la W ya lo farmeo Tiene un blue muy rico este hombre ¿Lo podemos matar? Si viene Tengo R y todo, eh Y mira a Nico, dragón Estoy, eh Vaya, que ping Uff Tiene un pinlock Lo ha visto Ya Están en dragón, eh Ah, no, no La Nico está abajo Que polla dragón Si es que te lo he dicho Que por ahí no entres nunca Que entres por detrás No es que eso lo guardean Todos los mancos Está tepeando, tío Se lo podría haber cortado Pero No me ha dado tiempo Y a ver si me muevo Buah, 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 buah Uff Pues bueno Todas las vainas por ahí Sí Se ha hecho para atrás Buah, la matamos, eh Si lo hacemos bien Cae Está muerta Que no tengo maná Mátala, por Dios Va, farmeada No tenía maná para la ulti, tío Si no, la hubiera guansoteado viva Voy a hacerme la botilla Que si no, no corro Voy 2-0, eh El bot va como el culo Pero bueno No sé, pero creo que me voy a arrepentir No, que va Está muy chulo Guay el rift Es verdad que ya los delatan Los delan Ya podéis Empezar a descargarlo Creo, eh Claro, tiene que ver un guardia A ver si se me acerque a este Le arrimo un poco de cariñito De amor, ¿no? Bueno, ese me vale Ese amorcito ya me vale Voy para allá 10 segundos para mí, tú Me acabo de gastar 6 5 3 2 1 Vaya, es vinagre Vale, he gastado Q Cuidado con la Lili Ya te ha visto Ya, tío No me da cuenta Lili Cuidado Que este ha desaparecido Como limpio Papá, voy para abajo, eh Voy para abajo Es tontería Que yo me quede ahí En medio Sin wave Va, hay que sacar Gil aquí, eh Go, go, go No te creo Como me gusta el Vegas Con cosecha Voy a con el Azir Por ahí, eh Le ha venido el Vegas Con cosecha Que buen shot No te ha pegado Si te cae todo el combo Estás jodido Pobre tica la Kaylin Vale, imagino Que Azir va a venir Se va a quedar eso Ahí friseado Ya tengo Karchi y botas Let's go Let's go Hey Go Let's go Azir abajo Nico medio Nico se va a hacer El mandato imperial Por lo que estoy viendo O sea La Lilia, perdón Cojones La Vayne Lo que se ha movido Nada, lo mata, eh Está andando Por todos lados, eh Está rotísimo Ha salpado buena Me están dando Por todos lados Tengo que ir a Kaylin Y a la Nico Han hecho sublane O algo Ay, que te pegas malo Tu padre, Juan No te creo No te creo No sabía que estaba Esa vida La puta torre Yo la one shoteo Tío Entra, entra Muchas gracias Gente Joder Joder Madre mía Lo que pega La Kaylin ¿Qué hace el Garen, tío? Vale Me gusta La Raven La Vayne Va a carrer El game ¿Qué va a carrerlo? Vaya No sabes que le meta Un one shot No, para arriba Si le mete un Tu un Kay, pero Sí, el problema Se mueve muy bien Hay que haber Bane otro peso Ya, malo Hay que ir arriba, tío Es que El fucking bot Que no sé Qué hace en medio Loco No puedo más Antes Ya, pero yo no sabía Si le había dado o no Loco Se me ha puesto invisible No sabía Si estaba tuneada Si no estaba tuneada Pega muchísimo El puto Kraken Y luego las que nos tocas Están en el puto Alcoscudo No entienden Que cuando te toca La boleimperdedora Está Está comprobado Que el arranque Hoy en día son así Es boleimperdedora Pierdes el arranque Del tirón Que está comprobadísimo Por desgracia Es así Ay, qué efe Gente Qué efe Qué efe Puedo entrar ahí ¿Qué? Oye, va a ser quieto Mira el Garen Estoy pegando ahí Cómo trollean, tío No entiendo ¿Por qué trollean De esa manera, tío? La ha caído Hasta mi abuela Encima Tiene que estar Hasta los cojones De mí Está roto la cosecha La escarcha oscura Esta El puto Está trolleando Está trolleando Se ha gastado Flag Ha gastado Todo Antes En medio Aposta Me endiñaron Me endiñaron El afil Casi lo mataba El afil Está el afil Aquí Hoy Su puta madre Lo llegó a hacer Un pelín Antes Y lo mataba 2.300 de oro Con la BIN Sí Tengo TPE Venga, abajo Si es que en verdad Yo creo que si hacemos Una team fail Le podemos destrozar No, tío Buah, está todo Dios ahí Toma Tío, me han pillado Subiendo la habilidad Tío, no voy a moverme Que un lucky ¿Para qué pega la Kaylee? El acido está aquí No Ya, ya te lo voy a No te creo No te creo Han matado Han matado Sí, pero Estaban tres ahí Campeándome, loco Ah, tío Un minuto solo You're so good Veigar, me dicen Vale, venga Me va a quitar el papásico Ok Venga Cascos de campeón La BIN Te lo juro Más madre Te hagas las básicas Pero si hay problema La volley Loco No han hecho nada Se han hecho Nashor Fijaros lo fácil Que estoy jugando Veiga, que voy 8-2 Que pego como dio Y no puedo carrear, tío ¿Por qué? Porque está la Voiling Hinteando, tío ¿Qué coraje da, tío? Uy, esto es el arranque En la Season 11 Mira el Garen Full AP Y a ese Garen Se lo guapo Que no le van a hacer nada En la cuenta ¿Te la juego? Jólatela Casi Tenías que jugártela Vaga venía por tu rojo 100% Vaga venía aquí Con la confianza De que esto está Con la trampa Le voy a destrozar la vida Con la espalda A ver si puedo Tío, ¿y mi equipo? Hace acá Qué vergüenza, tío Curao, eh No, tío No puede hacer Venga Vaya one shot Le he soplado Vaya one shot Le he soplado La ven Soy buenísimo Es que soy buenísimo Soy idiota Loco Soy idiota Y no me estoy dando cuenta Mira que el Garen Tampoco es que vaya mal Tío Me he quedado Me he quedado flipando Con la play Que me he hecho ahí, eh No me lo creo ni yo Hostia Dios Qué bueno New me No, no, no Si es que tengo 1033 de AP Al minuto 25, tío Qué asco De partida, loco Que esto vaya tan mal Voy infladísimo, tío Más inflado en esta partida No puedo ir Más inflado no puedo ir Pero nada Un lucky Un lucky, tío Qué impotencia Esto son las partidas Que fastidian La mata, ¿no? Ya Arriba, arriba, arriba Yo también Dios, lo que tengo Un ojo Tú lo estás viendo Tírate, tírate por ahí Que gasté la E Eso es Ya está, ya está Ya está, ya está Te estás calentando, loco Ha gastado la E Ya está afuera Pa' ninguno Qué suerte han tenido, coño Ya, bueno Madre mía, tú Qué coño me puedo hacer Pa' destrozarles la vida, tú Así que en verdad Agüesto Agüesto Me hace esto por la risa, loco La generosidad de Surima aún fluye Gracias, gente Sale dragón un poco Aún con la suel de montaña Lo cuenzo, tío No me está claro ¿Quién quita eso? Mira la build de ese Garen XD Sí, está trolleando, gente Lo he dicho Que Garen va con todos los libros Hace magia Sí, con los tomos Está trolleando Está jodida la cosa, tío Poco F, tío Me da mucha lástima esta partida Yendo como voy, ¿eh? De 20 kills llevo 14 O sea Que no me puedo sacar más la chorra Porque no me deja el juego 1200 da P Qué F, tío El puto es un normal este, loco Ya Y el Draven, loco Ahora me ha dado 8 Bueno, pero luego Está jugando No puede ser Qué F Ah, GG GG Ya, es que no se puede hacer más nada, tío Pero esta partida me ha gustado, en verdad Sí Si no llega a ser por el equipo Es que siempre estamos en las mismas, tío No Qué F Es que es asqueroso esto Fijaros Fijaros Top damage del game Pero un carriable team Esto, pues bueno Pasa de vez en cuando en League of Legends Poco F Pero es lo que hay Es lo que hay Surima Ahora sirve a Surima Salud Bien Chao 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 ¡Gracias!